Estás en el lugar indicado para disfrutar lo mejor del deporte. Información deportiva local, nacional e internacional, con entrevistas y buena charla. Quédate con nosotros y acompaña a Pedro Chamelizarias y José de los Santos Jiménez en la transmisión deportiva más amplia de todo el sureste. Está para acompañarte. Tópicos deportivos. Comenzamos. Ya va a lanzar, entro en el box, ese es el pitcher que mejor levanteo yo. Pinto mi mente y le pongo corazón. No, 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 por eso, no, yo digo, como para cargar. ¿Qué tal, cómo está? Muy buenas tardes, un gusto saludarles este miércoles 13 de diciembre del 2017. Estamos en una nueva edición de Tópicos Deportivos. Hoy nos acompaña el promotor de box, Julio César Ruiz, quien nos va a platicar de la función de box que se va a realizar el próximo fin de semana, el próximo sábado, denominada Guerra en el Edén. Saludo con mucho gusto entonces a Julio César. No, pues muchas gracias. Y también saludo a don Pedro. Sí, 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 Julio. Muchas gracias, don Pedro, por la invitación. Aquí estamos en una nueva edición de Tópicos Deportivos. Les decía, hemos invitado a Julio para que nos platique acerca de la función de box que se va a realizar el próximo sábado 16 de diciembre. Es correcto. ¿Va a ser en dónde, Julio? Va a ser en el restaurante El Árabe. En el estacionamiento. En el estacionamiento, en el área del estacionamiento. Pues invitarlos a todos. Primeramente agradecerles a TVX por la invitación al programa. Muchísimas gracias. Estamos aquí, nos siguen abriendo los espacios. Y, pues, contento y agradecido, ¿no? Ahorita estamos de fiesta en diciembre, que ya se vienen las fiestas. Y, pues, qué mejor que celebrarlo en este mes que la empresa que represento. Pues, van a estar los boxeadores dos veces peleando en este mes, ¿no? Claro. Y, bueno, también, pues, nosotros estamos agradecidos con que hayas aceptado la invitación de venir a platicar con nosotros e informar acerca de esta función. Hace algunos días se realizó una función de box igual aquí en la capital tabasqueña, pero son escasas, Julio, las funciones de box que se realizan en la entidad. Así es, este, pues, ahí con Quique organizó una función de Black House. Muy buena, por cierto, pues, le agradezco que nos invitó. Le hicieron el Palacio de los Deportes. Y, pues, los chavos es lo que los anima a seguir entrenando, a seguir participando. El que saben que el entrenamiento que hacen día con día, el esfuerzo que hacen, pues, no se pierden, ¿no? O sea, es una forma de reconocerles la labor, es subirse al ring y, pues, darle la oportunidad. Al final de cuentas, ellos tienen, pues, tienen sueños, ¿no? Y el sueño, yo creo, cualquier boxeador es, pues, poder ser campeón. Y, pues, al final de cuentas, es darle los espacios y que la función, la labor que ellos hagan, pues, se desempeñe y se demuestre arriba del ring. Y se refleja posteriormente en los pagos económicos que con el tiempo lo tendrán, ¿no? Pues, sí, sí, ahorita, ahorita, este... Nada más de exhibición, ¿no? Ahorita es casi, casi exhibición. Nada más es para poder sacar, para pagar el mensaje, los traslados, las heridas que se producen. Todo eso, claro. Entonces, realmente, ahorita, pues, esto es un, digamos que es un hobby para ellos, podría ser. Y, pues, al final de cuentas, sí tienen un ingreso pequeño, pero, pues, es con lo que se pueden apoyar, ¿no? Pero son funciones donde ellos empiezan a demostrar si tienen talento, si tienen cualidades para el boxeo y que los sirve para ir adquiriendo experiencia, porque si no, ¿dónde pelearían, no? Entonces, es bueno que se haga ese tipo de funciones para que los jóvenes que están iniciando en el boxeo, que van tres, cuatro episodios, van agarrando experiencia, van formándose en el boxeo y, posteriormente, si tienen las cualidades, ¿por qué no brillar en este deporte? ¿Y ustedes tendrán ahí oportunidad de buscadores o de scout, como le llaman a Estados Unidos, para saber si este puede identificar si golpea bien o no sé? No, pues nosotros, al final de cuentas, pues, esa es la labor, ¿no? Una de las principales funciones es, muchos de los boxeadores que están con nosotros, pues, nos ayudaron a, pues, irla tomando rumbo a esto. Fue como un principio de un programa social, porque habían chavos que estaban en drogadicción, que, pues, que en algún momento estuvieron en el reclusorio. Entonces, el hecho de poderlos encaminar hacia algún deporte era enfocarlos a través de Sammy Ventura, que es el guía aquí en este grupo. Entonces, pues, Sammy fue encaminándolos, ¿no? A sacar a los muchachos de las calles que andaban muchos drogados, que andaban haciendo maldades, estuvieron en el reclusorio, muchos de ellos los que han participado con nosotros, jalarlos. ¿Por qué? A por el camino al bien, ¿no? A enfocarlos a que hicieran deporte. Entonces, pues, yo me uní al grupo que traía Sammy para poder impulsar hasta donde esté nuestro alcance, pues, para poder hacer estas funciones, ¿no? Entonces, pues, ahorita estamos cerca de 30 muchachos que están entrenando. ¡Malífico! La mayoría de ellos de gaviotas. Entonces, pues, como ustedes saben, es una colonia un poco dura. Entonces, pues, en vez de que esos chavitos no tengan nada que hacer, pues, que se vayan a entrenar, que se enfoquen. Y como bien dicen, o sea, al final de cuentas, ahorita pelean por un sueño. Pero, pues, más adelante estamos seguros que tenemos gente que va a ser campeones. Claro. Y, pues, ahí ya hay... Hay material humano, hay semillero para seguir adelante. Definitivamente. Por eso nos metimos, porque sabemos que, pues, tampoco estamos perdiendo nuestro tiempo. Estamos invirtiendo nuestro tiempo en detectar, como bien dices, saber quiénes son los futuros tenemos, pues, de los que se van a pelear este fin de semana. Al final de cuentas es eso. Es que ellos entrenen semanalmente para que sean bien preparados y capacitados para poder subir al rey. Y, pues, nosotros identificamos quiénes son los que están mejor preparados. Y son a los que se les da la oportunidad, porque, pues, puede haber lesiones. Eso no es juego, pues. Entonces, esto son peleas. Es un deporte fuerte. Es un deporte fuerte. Claro. Entonces, donde, pues, nosotros tenemos que ver que tengan las cualidades necesarias para poder subir al serreño. Sí, y además lo que dice Julio, cuántos boxeadores que hoy son campeones mundiales, o que fueron campeones mundiales en la historia del boxeo, han surgido desde abajo. De abajo. Gente que estuvo, como Mike Tyson, por ejemplo, recluso en Nueva York, era un delincuente, llegó a ser una gran figura Mike Tyson. Y así como él, otros más. Otros buenos olivares y el pájaro moreno y todos aquellos que sobresalieron en México, también así empezaron. Claro. Y eran de allá de la... Entonces, creo que es una buena... Una oportunidad que se le va a dar y ayudarlo para seguir adelante. Y pensar que es posible. O sea, no decir, bueno, vamos a ver si algo... Si se puede, claro que por qué no hay que sacarlos adelante. No, claro, es apostarle e impulsarlos, ¿no? Traemos cinco personas dentro de todo el grupo que, pues, todos son muy buenos, pero creemos que cinco están muy, muy bien posicionados para poder tener, alcanzar algo importante, porque son personas jóvenes, ¿no? En unos dos, tres años esperemos ya poder tener un campeón del mundo, ¿verdad? Entonces, pues, estamos trabajando en eso, le estamos echando todas las ganas, todo el impulso y todo el ánimo, sobre todo, para que se pueda hacer. ¿Cómo le podemos hacer? Una, pues, es haciendo funciones, haciendo funciones para ir generando, ir creando la afición aquí en Tabasco, que ha sido un poco difícil, pero, pues, no imposible. Vamos haciendo, entonces, los chavos se motivan en que haya funciones, más seguido, más seguido, más seguido, la gente vaya haciendo. ¿Cómo nos puede ayudar la gente? Pues, acudiendo a las funciones. Exactamente. Si nosotros hacemos una función y el promotor que la haga, en este caso, el que está organizando la función es el del restaurante El Árabe, Agustín, pues, que él decide invertir en hacer una función, entonces, pues, hay que apoyarlo. ¿Por qué? Porque, como es empresario, van a salir más. Si a Agustín le va bien, el siguiente, pues, va a decir, pues, yo me sumo. O si no se puede hacer la función, pues, van saliendo como patrocinios. ¿Qué es el patrocinio? Realmente, donde no es muy caro, pues, es apoyar al muchacho con su short, con su bata, los guantes, el vendaje. Los implementos que necesitan. Realmente, no son tan onerosas los patrocinios que se piden. ¿Es para qué? Pues, para que ellos puedan seguir haciendo. Como ustedes saben, la gente, los boxeadores, en este caso, pues, son de escasos recursos, la mayoría de ellos, ¿verdad? Definitivamente, sí. Entonces, pues, pelean por un sueño, al fin de cuentas. Entonces, ahorita, el compromiso que yo tengo con ellos, es que si ellos siguen dando el esfuerzo que están haciendo, el año que viene hizo un compromiso con los medios, la conferencia de prensa anterior, donde vamos a lanzar el cinturón de oro el año que viene. O sea, hizo un compromiso como empresa. Para poder hacer, ya tenemos algunos amigos que nos apoyan, porque, pues, al final de cuentas, aquí el apoyo que tenemos es de los amigos, únicamente. Y hablando también con el apoyo de los mismos boxeadores, decirles que ahorita no se encuentran, no se puede pagarles las grandes cantidades, pero al final es... Es... El tiempo, con el tiempo... El tiempo, van a ser ahorita, este... Pues, vamos a ir picando piedra, claro. Estamos empezando, iniciando. Es este... Pues, aunque ya traemos un poquito de tiempo, pues, digamos que no se ha podido alcanzar el nivel óptimo que queremos de ingreso, por lo menos para financiar las funciones. Pero, pues, yo creo que con la ayuda de la gente y de todos, pues, vamos a ir sacando las funciones. Claro que sí. Julio, si nos permites, vamos a ir a una pausa. Y regresando, ya nos platicas de quiénes van a ser los boxeadores que van a ver Acción el próximo fin de semana y nos hablas ya de todo lo que va a ser la cartelera de Guerra en el Edente. ¿Te parece bien? Me parece bien. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Tópicos Deportivos. Estás escuchando Tópicos Deportivos. Regresamos. Canal TVX, una televisión diferente. Grupo VX presenta De Viva Voz Entrevistas, análisis y opinión Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Galvez y José Luis Morales Rivera Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XCBX, La Grande de Tabasco en el 89.7 de frecuencia modulada De Viva Voz Entrevistas, análisis y opinión Lunes, miércoles y viernes de 1 a 1 a 30 de la tarde tienes una cita con Tópicos Deportivos Entrevistas, comentarios, información deportiva local, nacional e internacional Acompaña a Pedro Chameliz Arias y José de los Santos Jiménez en su transmisión de Tópicos Deportivos a través del 89.7 FM Su amigo Luis Valencia Tomás les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna Ofreciéndoles un remanso espiritual con mensajes de amor, paz y esperanza Acompáñenos los sábados a las 3.30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna ¿Qué tal amigos? Es un placer saludarles Yo soy Yolanda Trujillo su amiga de siempre Estamos una vez más muy contentos muy orgullosos de pertenecer al Grupo BX Agradezco a la señora Pati Chameliz la invitación para que conduzcamos el programa Con sabor entre mujeres belleza, moda, alegría música, reflexiones, poesía, canciones todo, todo lo que usted quiere este programa lo tiene y lo seguirá de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde yo le invito para que esté con nosotros diariamente muchas gracias y que Dios los bendiga 89.7 La Grande FM La Grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco que está donde tú estás La Grande FM Es tu radio Audio Jumbo Canal TVX Una televisión diferente Lunes, miércoles y viernes a partir de la una tienes una cita con Tópicos Deportivos Continuamos Ya va a lanzar Entro en el box Ese es el pitcher que mejor levanteo yo Pinto mi mente y le pongo corazón La bola viene de frente y la voy a sacar de un poco Bueno pues ya estamos de regreso aquí en Tópicos Deportivos Le recordamos que estamos transmitiendo a través de 89.7 de FM La Grande de Tabasco y también estamos en internet como GrupoBX.com Ahí también nos puedes sintonizar y para continuar con la entrevista con Julio Ruiz que es el promotor de box que está haciendo la función del próximo sábado denominada La Guerra en el Edén Un saludo para Enrique Herrera el ex pitcher de los Olmecas de Tabasco que la otra vez se comunicó con nosotros nos estaba sintonizando allá en el municipio de Comalcalco allá radica Enrique Herrera y bueno un saludo para Enrique Herrera y para todos nuestros amigos que nos sintonizan allá en la Perla de la Chontalpa y bueno Julio platicamos ahora sí dinos cómo está formado el cartel del próximo sábado cuántas peleas van a ser y quiénes van a protagonizar la pelea principal de esta noche Bueno pues la pelea va a estar muy buena va a estar integrada por siete peleas de las cuales cuatro van a ser profesionales tres amateur porque es precisamente lo que estamos buscando que los chavitos que están entrenando pues se esfuercen para poder subirlos una para poder subirlos al ring y dos para poderlos debutar como profesionales que vayan adquiriendo experiencia los nervios siempre que vayan sintiendo también los golpes la única forma de agarrar experiencia pues es subiéndose entonces pues es una forma de irlos fogueando entonces pues es darles los espacios darles la oportunidad a los boxeadores que están entrenando que de eso es lo que se trata que vean que les comentaba hace ratito que el esfuerzo que hacen se está se está viendo pues arriba del ring claro entonces este pues van a haber siete peleas en la pelea estelar va a estar Raúl el Duro Vázquez de aquí de Villahermosa de Villahermosa este contra Chepas bueno esto es importante se ha estado tratando de ver que no nada más participen los tabasqueños sino invitar este a otros a otras entidades a otros estados para que puedan venir a competir aquí con los con los muchachos que traemos y pues este por parte de Tabasco pues está Raúl el Duro Vázquez que eso bueno pertenece a nuestro a nuestro establo contra Bayardo Méndez el gallito de Chiapas en la segunda pelea la costelar a seis rounds las dos son a seis rounds las dos son la estelar la estelar va a ser rounds y la costelar también el Luis Enrique el Kiko Guzmán que bueno ya pues muchos de aquí lo conocen sí contra Víctor el Purgarcito Jiménez a cuatro rounds la tercera pelea en peso gallo es José Luis el Pocho Guzmán contra René el Zurdito Moreno la cuarta pelea es José el Fantasma Hernández también de nuestro establo que ellos van a cuatro rounds en peso pluma contra Johnny el Inocente Kut y las otras tres peleas pues son amateur amateur el sábado a qué hora empieza la función sábado a las siete de la noche en el estacionamiento del restaurante el Árabe hay precios muy accesibles desde los cincuenta pesos esto para qué pues precisamente para que nos puedan acompañar los niños no pagan es un ambiente es una ayuda que se les va a hacer prácticamente a los muchachos es un ambiente cien por ciento familiar eso es bien importante decírselos para que puedan ir con toda la familia pueden llevar sin ningún problema a la esposa a los hijos a los primos a toda la familia que nos acompañe y pues sobre todo los boxeadores que vienen pues que los apoyen igual ¿no? Julio hace algunos días platicamos don Pedro y un servidor acerca de que la importancia de que se hagan funciones de box continuamente para que se vaya haciendo una formando una cultura hacia el boxeo cuando se han hecho obviamente funciones de renombre que vienen por títulos mundiales como en su momento Toño Aguirre que se hizo si llama mucho la atención y va la gente pero también en muchas ocasiones la gente hay que acostumbrarla o mejor dicho que se traigan boxeadores de calidad para que la gente cuando vaya a ver el boxeo quede contenta satisfecha con lo que se le presenta a ellos allá arriba del cuadrilátero porque si no de lo contrario otros promotores van y traen una función cualquiera y ya la gente dice no pues para ver ellos no vamos ustedes traen una función seria que pueden ofrecer buen boxeo no definitivamente bueno pues que más quisiéramos poder traer a los artistas de renombre pero pues también va a un lado del presupuesto que se hace entonces si por un lado se cobran 50 pesos para poder entrar pues para que todos nos acompañen pues entonces no darían los números para poder pagar esas grandes funciones pero miren más que lo de los famosos que pudieran venir la calidad que nosotros ofrecemos en cada evento es 100% garantizada donde yo les puedo asegurar que ustedes van a salir 100% satisfechos por los 100 pesos que 150 o los 50 pesos que ustedes paguen por la localidad en la que decidan escoger que van a salir contentos porque es un show de primera calidad he tenido la oportunidad de estar en algunas otras funciones nacionales y fuera y pues yo les puedo decir que la misma calidad que se ve ya se ve aquí simplemente pues la infraestructura es mucho más modesta pero no por eso dejan de ser funciones de calidad eso es bien importante lo que comentas por las funciones que ustedes van los 100 pesos que tú pagues los 50 pesos que tú pagues vas a salir 100% satisfecho de que lo que viste es un evento de primer nivel ¿por qué? porque son boxeadores que entrenan todos los días que se esfuerzan para poder dar un buen show y para que la gente salga contenta precisamente ¿para qué? para poderles dar un buen show a la gente para poderles dar un buen espectáculo y yo platico mucho con ellos les digo o sea ustedes tienen que salir a dar todo entregarlo todo ¿por qué? porque la gente es lo que los hace famosos o la misma gente los entierra en los solos claro todo el mundo dice me lea bien este muchacho hay que verlo hay que verlo y ya va la gente Raúl precisamente ahorita pues va al estelar ¿por qué? porque es un chavo que ha tenido mucha constancia son personas muy trabajadoras que en la mañana nos ayudan a estar colaborando conmigo en la tarde tienen que entrenar en la noche es velador entonces imagínense el desgaste que trae pero pues si no no alcanza no hay dinero que alcance ¿verdad? y por otro lado no quieren dejar el deporte entonces porque es en lo que sacan todo el estrés entonces pues hay que apoyarlos hay que apoyarlos este platiqué con Raúl y dijimos bueno si se va a hacer una función pues vas al estelar vas al estelar hay que darle la oportunidad la oportunidad claro y pues está muy animado y muy contento ¿no? entonces pues se va a hacer la función y estoy seguro que van a salir todos muy bien contentos por el hecho de que no se va a hacer parte de ese lugar ¿tienen otros lugares propicios para llevar efecto estas actividades? bueno tenemos un gimnasio que de hecho estamos les digo que este mes es muy bueno porque pues mañana se inaugura el nuevo gimnasio que vamos a tener ahí en este por Plaza Américas adelantito arriba de una farmacia este y pues eso es lo que nos demuestra independientemente que está la escuela de gaviotas pues es que va creciendo la gente se está interesando pues entonces pues ya empieza a haber un poquito más de afición pero pues nos falta mucho estamos picando apenas piedras nos falta mucho por recorrer y pues ojalá nos puedan apoyar ¿cómo? asistiendo claro es importante o sea decía esto porque como comentaba ahí a veces funciones que no tienen la seriedad no tendría que ver si viene algún boxeador estelar estrella ¿no? de reconocido pero que los que se lleguen como son sus peleadores que sean de calidad para que la gente diga bueno se presentó una buena función vamos porque viene otra función ¿no? de hecho es lo que te comentaba hay un filtro pues no es subir por subirlos entrenan muchas personas pero solo pocos pueden subir quienes son pues los que tienen mayor constancia los que tienen mayor educación y sobre todo pues los que están mejor preparados porque pues como lo comenté hace ratito o sea no puede subir un improvisado aunque pueda haber una lesión o sea no es un juego pues esto dice vamos a jugar un deporte esto no es un juego este es un deporte de contacto donde se corren muchos riesgos en la semana pasada pues nos tocó hubo un cabezazo donde Chano o Luciano este uno de los de nosotros este pues salió con un tajo así en la cabeza ¿no? tuvo que venir el cuerpo médico pues para poderle dar entonces pues definitivamente no puede subir cualquiera tiene que estar capacitado y entrenado para dar un excelente espectacular Julio ¿y cómo están con la comisión de Vox y el centro trabajando? pues ahí está Concho ahorita aunque no está ratificado pues digamos que él funge como pues como encargado tal vez como encargado ya se platicó con él lógicamente están invitados y pues ahí nos van a acompañar este pues ya ahorita y además entusiasta este Concho es una persona que siempre está metida en el hace muchos años desde hace que entró cuando empezó el trienio municipal porque quien lo asigna es el presidente municipal se lanzó la convocatoria no pasó a mayores realmente no nos no nos no nos preocupamos mucho por eso ¿verdad? entonces pues no político no es nuestra nuestra función entonces este pues Concho está como no ratificado sin embargo está al frente entonces este pues se le hace provisional si se quiere provisional pero pues ese entonces pues acompañó la la rueda de prensa la rueda de prensa acompañó la semana hace 15 días a la función y esta función pues también estará presente si es que mencionar porque es importante siempre él tiene que dar el aval para decir que los muchachos vienen en condiciones están perfectamente para pelear y no pasa nada si si de hecho la entrevista anterior me decían que pues parte de los boxeadores que van a pelear esa función pelearon en la anterior y si en efecto son de los que pelearon sin embargo pues hablamos con el médico para que les hiciera la relación ver que estuvieran en perfectas condiciones gracias a dios salieron muy bien avante en la función pasada no salieron golpeados pues les hicieron la revisión dieron la luz verde el doctor de que podían subirse al ring y pues ahorita los van a ver nuevamente claro pues que bueno esto demuestra también que se está haciendo una buena labor Julio con el boxeo con el deporte en general y que ustedes tú como promotor también te has puesto de ese lado de ayudar como explicabas hace un momento de ayudar a los jóvenes sacarlos adelante pues nosotros ponemos ahí una un granito de arena no y ustedes ponen otra gran parte de ese granito porque pues ustedes como medios son los que nos ayudan para que nos pueda ver más gente sería imposible que la gente se interesa solo por lo que nosotros digamos a través de facebook y todo a través de las redes que ustedes manejan y de los medios de comunicación que son muy importantes radio televisión pues es como podemos llegar a más hogares y pues es invitarlos sigo haciendo la invitación hincapié hincapié que nos acompañen este sábado 7 a las 7 de la noche en el árabe sábado 16 precios muy accesibles desde 60 pesos es un ambiente 100% familiar y pues nos acompañan y yo les garantizo que van a salir 100% contentos del evento que van a ver claro y independientemente de esta función podríamos esperar otra quizás este 2017 ya no porque ya estamos finalizando pero para el 2018 vienen cosas importantes vienen cosas importantes hice el compromiso con los chavos y pues vamos a cumplirlos no hay que empezar por cumplir vamos a sacar el cinturón de oro aquí lo vamos a sacar a nivel estatal vamos a invitar a todas las a todas las academias organizaciones o escuelas de box que hay aquí en Tabasco pues para que ellos también participen y cooperen al mismo tiempo para seguir adelante pues sí porque al final es un semillero y entre cualquier escuela de las que hay aquí puede tener un buen boxeador claro sí y hay talento aquí en Villahermosa en el estado de Tabasco definitivamente yo soy de estado vecino de Chiapas pero ya tengo muchos años radicando acá y platicando con Sammy Ventura le dije oye por qué no se hacen las funciones y aquí veo que es un semillero de buenos boxeadores me dice bueno pues falta el impulso entonces pues yo tengo algunos amigos que nos apoyan para patrocinios y pues con ellos y a la mano de Guerreos de la Vida que es el gimnasio de Sammy Ventura pues estamos sacando avante este proyecto claro y hace muchos años aquí te decía yo el turco allí Luis Elías era el encargado de todo esto organizaba en variedades en el Juárez que estaba en Madero en el como se llama en el palacio este que estaba Luciano Carranza donde estaba el parque Hidalgo enfrente había un frontón ahí hacían peleas de boxe o sea era con una especie múltiple lo cambiaban hacían de voleibol de básquet y hasta de boxe ahí todo celebraban en esa cancha de frontón en aquella época bueno pues Julio algo más que quieras agregar pues ya se nos está terminando el tiempo agradecer muchas gracias pues agradecer primero a TVX la invitación nuevamente a ustedes y pues ojalá que nos sigan invitando porque no va a ser la última función va a ser la última función de este año pero no la tiene abiertas las puertas aquí para cuando tenga alguna cosa que poner viene con nosotros los invito están bien recibidos acuérdate muchas gracias nada más reiterarlo lo del próximo sábado próximo sábado 16 de diciembre a las 7 de la noche en el restaurante El Árabe ustedes lo ubican ahí frente a Sobre Ruiz Cortines Sobre Ruiz Cortines un lugar de muy fácil acceso y agradecerle al propietario del Árabe también Agustín para que se está podiendo realizar esta función gracias a él bueno pues nosotros agradecemos también que nos haya acompañado en esta edición de Tópicos Deportivo este día de miércoles 13 de diciembre nos vemos y nos escuchamos hasta el próximo viernes esto fue Tópicos Deportivos te esperamos lunes miércoles y viernes de 1 a 1 30 de la tarde por esta tu estación 89.7 FM o por www.grupobx.com nos vemos en Tópicos Deportivos Tópicos Deportivos Tópicos Deportivos Tópicos Deportivos